Esta noche van a mi compadre Un sonido legendario Un sonido legendario Todos desajados Todos desajados Nos invasión a San Juan ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ya llegaron todos desajados los maniáticos en Nueva York Esa noche en la tucha Seguimos de los simbolitos y bandados Aquí tenemos cosas de acasladores a la puerta ¡Vamos allá! Ya llegaron a mi compadre 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Todos nulos changuitos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá de Pablito! ¡Vamos allá! 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 ¡Eso no es amor! 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 ¡Eso no es amor!